Hola chicos de Puyso Pop, yo soy Andrea y hoy me encuentro con esa profesora directamente desde Argentina ¡Eh! Dios, hola amigos, ¿cómo están? Gracias por venir Un placer tenerte aquí en Puyso Pop Un placer para mí Mira, ya estamos, bueno, prácticamente nos queda un mes para terminar el año Nada Nada, y tú prácticamente lo vas a cerrar, mira, con broche de oro Nuevos videos, nuevas canciones, tour, nuevo look Todo Le acabo de decir que está fantástico ¿Cómo te sientes de todo esto que está sucediendo? Me siento una afortunada, siempre me sentí una afortunada con la posibilidad de dedicarme a lo que me dedico Y que haya un público ahí con ganas de acompañarlo Pero como bien decís, un año bien particular, un año de muchas cosas nuevas Probé muchas cosas nuevas, conocí mucha gente espectacular Trabajé en todo lo que es mi nueva música, que hasta ahora, hasta este fin de año Hay dos canciones de la nueva etapa, que son La Ligera y Como Así Que estamos presentando aquí una canción junto a Ciencio Que es un temazo, me tiene muy feliz esta canción Pero son las dos canciones que dan pie a lo que es el cuarto disco Que va a salir, por supuesto, el año que viene En el cual trabajé todo este año Los fans pensaban que yo no estaba haciendo nada de música Pero estuve encerrada en estudios casi todos los días del año Porque de verdad tomé la decisión de trabajar cada día con un productor distinto Una idea distinta, realmente buscando muchos colores que puedan nutrir mi color musical De esencia, que es el pop Pero tratando de llevarlo hacia sonidos que me parezcan originales para la música que hice hasta ahora Y no repetirme también Y creo que Como Así es un gran ejemplo de eso Es un sonido nuevo para mí, pero a la vez es una canción súper pop, melódica Que tiene este dembow que entra ahí a refrescar Es que decí que se te querían adaptar Porque me has grabado con Talía, con muchísima gente Y ahora les tocó a los chicos Deciden si vos, como ha sido esta colaboración Como nació esta colaboración Nació de una manera muy linda y muy natural la verdad Porque compartimos, fuimos host juntos con los chicos en Premio Juventud este año Y nos conocíamos ya de antes por supuesto Pero nunca habíamos compartido al punto de empezar a charlar con el otro Y te preguntás de la vida Y empezás a conocer más en profundidad las personas Más allá del artista Y estuvimos muchos días juntos ensayando y preparando los premios Y eso hizo que tengamos realmente muy buena onda Y de esa manera tan natural dijimos Hagamos una canción juntos Yo estaba trabajando en el disco nuevo Ellos también estaban trabajando en nueva música Y nació esta canción que es una propuesta de Icon Music Los productores las trabajamos juntos Y es perfecta porque creo que tiene como el ADN de ellos Y el ADN mío perfecto machiado Y el resultado es esta canción que a mí me gusta mucho ¿Esta canción será como que heart breaking? Sí, es tremenda, es para llorar Decí que el dembousito y la onda de la producción te lleva a bailar Pero la letra te está matando Porque la letra habla de una pareja que no toma del todo la decisión de separarse Porque en el coro dice ¿Cómo es esto de que decís que no querés estar más conmigo Pero el viernes me suena el teléfono y sos vos Diciéndome que me extrañás? Creo que es algo que le pasa a mucha gente Así que es una letra que creo, espero que genere mucha empatía Porque creemos con los chicos de Ciencio U Que es algo que nos pasa a todos Que le pasa a nuestros amigos Las historias que nos rodean Así que creo que va a generar como un vibe lindo esta canción Bueno, también hemos visto, como te digo Muchísimas cosas nuevas que antes no habíamos visto en Lali Lali, Jera Me encanta este nuevo movimiento del empoderamiento de la mujer Sobre todo porque estás trabajando desde chiquita Háblanos pues de este tema Este tema es súper especial Fue el primero de esta nueva etapa musical Que quise mostrar porque Y muchos me decían como Pero no tienes feed Pero te parece para que sea el primero Sin featuring, no sé qué Todo el mundo de la música y qué sé yo Y a mí me parecía importante que sea el primero Porque fue un año donde pude crecer mucho más E internacionalizar mucho más Mi proyecto Que es por supuesto hecho en Argentina Y por una Argentina Y este crecimiento que hubo Me llevó a tener la necesidad de hablar de dónde vengo A todo ese público que se sumó a mi música el último tiempo Que a lo mejor solo conoce mi último disco Brava Y no tanto mi historia Más allá que hay gente que me sigue de las novelas De cuando era chiquita y todo Pero me parecía importante contar mi historia El lugar donde crecí La gente que también me ayudó a ser quien soy Como persona hoy Que es mi familia, que son esos vecinos Toda la gente que te educa cuando sos niño Y que te hace, te da esa esencia Que no cambia con el tiempo Ni cambia con el éxito Ni cambia con nada O por lo menos yo quiero que así sea Y me pareció, dije Esta es la primera canción Esta carta de presentación Para los que no me conocen Y hablar de Buenos Aires Y hablar de mi historia Y después sí muestro todas las otras canciones Y esa fue la decisión Y estoy contenta con esta canción Ha sido un éxito Ahora que yo soy súper fan De prácticamente todas las canciones Y otra cosita que te quería preguntar Para el 2020 ¿Cómo nos vamos preparando? Aparte de la música nueva que viene ¿Qué otros proyectos? No, bueno Agárrense Agárrense las patas Agárrense los pantalones Es un año Muy intenso el que viene Es un año donde Mi actriz Tiene un lugar Muy protagónico Porque voy a volver a actuar En un proyecto Que no puedo contar Todavía Pero que es un proyecto Muy espectacular Me tiene muy ansiosa Y yo que soy De las que esperan Para volver a actuar Porque todos me dicen Cuando volvés a actuar Los que me siguen De pronto No lo hago todo el tiempo Porque la agenda musical Por suerte Es muy genial Y tengo muchas cosas que hacer Pero cuando aparece un proyecto Tan increíble Como el que van a conocer Cuando se nos cuente Entenderán Por qué me voy a tomar El tiempo También De actuar el año que viene Pero va a ser un año Entre por supuesto Música Y volver a actuar Intensísimo el 2020 Pero bueno De verdad que nosotros Estamos muy felices Siempre estamos pendientes De todo lo que estamos haciendo Sí, lo sé Y gracias por seguir Todo lo que hago Siempre muy amorosos No, y bueno De verdad que te decíamos Lo mejor Gracias Vamos a estar pendientes De este nuevo single Que no se lo pueden perder A altura Los videos A todo Y bueno No sé si le podés mandar Un video a la gente De Pulso Pop Por supuesto Amigos de Pulso Pop Soy Lali Y los invito a escuchar Mi nuevo single Junto a Ciencio Como así No se pierdan Nada de esta entrevista Y los invito a escuchar